Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy aquí en Call of Duty, estoy grabando tras el anterior tras el capítulo anterior estoy grabando por lo que no podré leer los comentarios vamos a ver qué nos depara este capítulillo tiene buena pinta la verdad informe de bajas señor, Polter y los dos pilotos están muertos joder de acuerdo, el punto de extracción no está lejos de aquí vámonos vale, llevamos dos pesadillas saco las granadas no sé, o sea que guay de verdad, polones se forman los cabroneses para punta va, más o más, es la misma historia, o sea que bravo 6, aquí base un AC-130 de apoyo está en camino pero tardará un tiempo antes de que esté en posición para ayudar, cambio recibido, bravo 6, corto un AC-130, ¿verdad? no he trabajado con uno de estos desde hace tiempo que lento se mueve el cabrón sigamos en silencio, mantengámonos lejos de los problemas quién conoces señor llegan vehículos por el norte ponte bajo ese puente, venga ponte bajo ese puente, venga de acuerdo, adelante ¡Vamos! ¡Ponete! tenemos compañero De acuerdo, vamos a detener a esos cabrones antes de que maten al viejo. Ah, y yo que quería saltar por ahí, pues nada. Ah, y yo que quería saltar por ahí, pues nada. Ah, y yo que quería saltar por ahí, pues nada. ¡Toma! ¡Fuego! ¡Más fuego! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Joder! Voy a comprobar si por aquí alguno tenía granada. Una. Dos. Bueno, dos granadas. Mejor que nada. Vamos allá. Ok. Vamos allá. Vale, uno muerto. ¿Cómo echo de menos? Una puta Franco. Una Franco nos hubiera venido de puta madre. ¿Vale? 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 ¡Mava! ¡Ven! Va a salir en nada No tenemos una cola granada Para atrás No tenemos una cola ¡Suscríbete! 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 Vale... lo hemos aumentado Vamos a ver, granadas... No hay granadas Ay, necesito una puta pa... ¡Oh! Ah, coño, que soy de Nicolai Vamos a pararnos un momento A ver 800 y pico de este Vamos arriba Ah, no podemos Vale Ah, no podemos Vamos a probar Ah, vale Ahora sí nos vamos a... Vamos a coger... Vamos a ir por ahí... Marago 6, aquí Martillo de Guerra a la espera He oído que os gustaría algo de ayuda ahí abajo Solo hay que pedirla Martillo de Guerra, misión de disparo Demasiado cerca, blindado e infantería enemiga 100 metros al suroeste de nuestra posición Corto Recibido, bajando Bala, comed balas, cabrones ¡Ay, qué hijo de puta! Encantado Y bueno, chavales Hasta aquí la misióncilla Y espero que os haya gustado Dejad vuestro like, vuestros comentarios Suscribiros al canal, compartid el vídeo Y hasta otra, ¡adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!